¿Cuál fue su reacción al terminar ayer el programa cuando se enteró que le tocaba cantar metal? Vamos con Ana Lucía, señor. Bueno, yo estoy muy contenta con el reto, porque me da la oportunidad de atreverme a hacer algo que tal vez no me atrevería, ¿no? Puede ser que me hiciera para descubrirme, y justo es como una música que me gusta mucho, que es el metal. Yo le ofrecí mi ayuda, pero Johnny me dijo que no, que no, mejor que no me preocupe, que no quiere que me metan. Me habría encantado ayudarlo, encantado. Aquí creo que todos tenemos que darnos la mano en esta clase de cosas, ¿no? Entonces, en esta clase de situaciones ahorita no es quién gana o quién pierde, sino cómo sacamos el programa adelante. ¡Qué nochecita! ¡Qué nochecita! Tengo la banda en pleno atrás, señor director. Álvaro en la toma, por favor. Tengo la banda en pleno atrás. Ana Lucía me dijo, tengo miedo que la comunidad metalera me odie. Y yo le dije, justo a Ana Lucía le dije, Ana Lucía, acá es el momento de probar. Ese es el escenario que te lo permite. Ella está lista y preparada. ¡Ana Lucía va al escenario, señor! ¡Adelante! Con el reto rojo presentamos ahora... ¡Ana Lucía! ¡Ana Lucía! ¡Ana Lucía! La Palma 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 La Palma